¿Qué es lo que es YouTube? Diego es mi nombre y arroba de Valdía es mi apellido y mi usuario en todas las redes sociales Hace más de 6 años vivo de mis ideas Tengo una suerte casi de bendecido y en gloria Por tener uno de los trabajos más divertidos y gratificantes del mundo Tengo mi propio programa de televisión en el canal más grande de Panamá Merezco un aumento En el que casi ni salgo porque la verdad es que me la paso encerrado casi todos los días escribiendo Merezco un aumento Son aproximadamente entre 4 a 6 guiones semanales para un programa de una hora Merezco un aumento Más lo que escriba para el blog, más los videitos para Vine, más otros compromisos administrativos Sí, es jodido, te funde el cráneo, pero me encanta Una de las cosas que más me piden en privado, además de sexo desenfrenado y drogas cultivadas en el Himalaya Son tips para escribir Y quiero dejar claro que en el tema de la creatividad no hay una regla perfecta Nadie tiene una verdad absoluta Se lo digo porque me he leído un montón de libros sobre el tema y muchos se contradicen También quiero dejar claro que quizás en cuanto a creatividad yo no sea quizás la mejor referencia Pero si no te gusta lo que hago y estás viendo este video eres bien pendejo Y si te gusta lo que hago espero ayudarte un poco o mucho con este video Hoy le voy a dar 5 tips que me sirven muchísimo a la hora de sentarme a escribir ¡Ay qué luna huevón! Si eres un huevón que quiere todo rápido sin disfrutar el viaje Abajo en los comentarios te dejé los 5 tips resumidos Igual ya YouTube marcó el video Así que vete de aquí maldito marginal y letrado En verdad tengo los lentes puestos para ver más inteligente pero no aguanto el refresco Escribir es uno de los pasatiempos más llenantes de la humanidad Cada guión o historia es como tener un hit Te sacas la mierda formándolo, puliéndolo, buscando que sea bueno Pero una vez ya estás listo para salir simplemente disfrutas verlo triunfar Y es que triunfa Y eso dura para siempre Tip número 1 Deja que el mundo te inspire La mayoría de mis ideas más populares simplemente han salido de cosas que me pasan o cosas que he visto pasar Sobre todo la crítica social cuando ocurre algo que te desagrada bastante Como la corrupción o Justin Bieber o las cadenas de Whatsapp Mi rabia y mis ganas de criticarlo potentemente crean metáforas creativas Donde expongo el problema y propongo una posible solución Otra forma de dejar al mundo inspirarte es pasear por las calles de la ciudad Y simplemente ver cosas que te llamen mucho la atención Por ejemplo si ves en la calle a alguien con un aspecto triste Analízalo, piénsalo Es pobre, es rico ¿Por qué está así? ¿Tendrá problemas con la mafia? ¿O descubrió que su esposa lo estaba quemando? ¿O un extraterrestre le metió una sonda? Ok, no hay límites de posibilidades hermano El mundo es tu canva Tip número 2 Mantente feliz Este tip te va a gustar mucho Como ya mencioné, todo el mundo tiene su estilo Hay algunos que escriben cuando están tristes Otros cuando están borrachos Otros cuando están a punto de rascarse el cielo de la boca Con una bala de 9 milímetros Y a pesar de que yo también escribo muchas vainas que me dan rabia Cuando el guión empieza a tomar forma La felicidad es inevitable Nada me hace más feliz que aprobar mi idea Y las mejores ideas salen cuando te inspiras Y créeme, la inspiración es sinónimo de felicidad Hay momentos en los que un mal sentimiento me ha inspirado guiones E inmediatamente desaparece el mal sentimiento Así como inspirarte te hace feliz Estar feliz te puede inspirar Entonces no dejes de hacer las cosas que te hacen feliz Juega tu videojuego favorito Adelante a ese chipmilk que estabas esperando Tómate una cervecita Dale a tu cuerpo y tu mente te va a recompensar Esto me lleva al siguiente punto Tip número 3 Marina Laidea Este tip se lo debo a mi brother Marquito Arias Creador de la publicidad más desafiante de Panamá No por nada me puso a encuerarme en un comercial de televisión O puso a el vocalista de los rabanes a sacar el dedo En una valla gigante en media vía pública Cuando estamos en una racha de inspiración Al igual que en una racha de excitación corporal Queremos seguir dándole y dándole y dándole hasta llegar al final Pero hay que aceptar que cuando te mantienes escribiendo La mente se va desgastando y el material se va poniendo blando Como las mejores comidas A veces simplemente hay que dejarla ahí Marinándose en su salsa Sola Cogiendo sabor ¿Cómo se hace eso? Apagas la computadora Cierras el cuaderno Y haces otra cosa Ejercicio Jugar Playstation Tomarte los tragos Cualquier cosa que te guste Y te haga descansar del esfuerzo creativo Esto va a ser que en el momento en el que menos lo esperas ¡Bum! Aparece ese final inesperado O ese nuevo personaje que se va a robar en el show O que la protagonista en verdad es Un protagonista Y hablando de inesperados Tip número 4 Piensa en lo inesperado Nada te hace salir impactado de una película Como un buen twist point Que te deje los intestinos amarrados como audífonos en un bolsillo Juega con lo inesperado Y cada vez que te toque darle una resolución A un problema que hayas planteado en tu historia Piensa ¿Qué sería lo que menos podría pasar en este momento? Imagínate Batman está a punto de trabarle la criptonita a Superman Y se rompe el techo y aparece Iron Man Y le dice que no Que los Avengers y la Liga de la Justicia Tienen que unir para derrotar a Thanos con Darkseid Que se unieron Yo sé Es imposible No podría pasar Pero es exactamente eso En tu mundo Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa que no viola los derechos de autor de alguien más Alguien digale esa vaina Smith de Navidad por favor Y la última de hoy es la siguiente Tip número 5 Puedes empezar con este Tarea pa' ti Anota lo que te emociona Esto si es una ley al escribir Ninguna historia es buena si no te provoca emociones fuertes Si no, podrías escribir perfectamente sobre cómo hoy te paraste Fuiste a la tienda a comprar doritos Hiciste tres p***as, te lavaste el c***o y te dormiste a las 8 de la noche Aunque bueno, aquí en YouTube hay bastante gente que hace exactamente eso Pero eso no satisface tanto como un buen guión lleno de cambios dramáticos y cliffhangers Entonces, uno de mis tips más importantes es Mira Netflix, mira series, mira películas Imagínate que esto es tu tarea de la escuela Pero la próxima vez que vayas al cine o a hacer Netflix and chill Ten tu libretita a mano Excepto en la parte de chill, obviamente No, hasta ahí anotando dije Y apunta cada emoción que sientas Ojo, no la situación exacta Por ejemplo, uno de los impactos más grandes que he sentido en una película Es en El Padrino 2 Cuando Michael manda a matar a su hermano Fredo Mientras regresaba a unas ave marías en un bolso Me impactó ver cómo un personaje de la película fue asesinado por su hermano Oh by the way, spoiler alert Tuviste buen rato pa' verla O en Harry Potter 5, La Orden del Fénix Cuando los amigos de Harry están acorralados por los mortífagos Y empieza a aparecer La Orden del Fénix Y se ve en una escena súper pompiante Cuando llega la caballería a ayudar En una batalla, cuando los protagonistas están perdiendo Aparecen los aliados fuertes Gandalf en The Hobbit, la tercera Y bueno, estos fueron 5 de los tips que más me ayudan a escribir Gente, de verdad, escriba Es lo mejor Si hay tiempo para hacerlo Y es demasiado gratificante Escribir es la forma más efectiva de cumplir tus sueños Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó, espero que me lo hagan saber con su dedo pulgar Si quieren más de estos tips Déjenmelo saber con un comentario Suscríbete porque quizás haya otro video de estos Y si no vas a ver parodias, vlogs, sketches, de todo Si quieres ver lo que hago todas las semanas Un pan de cada día Entra en este link que te voy a poner aquí en algún lado de la pantalla Es mi programa aquí en TV Si vives en Panamá lo puedes ver todos los sábados a las 9 y media de la noche Escriba Chao Chao Chao